...y terminó cayendo en el Arroyo de los Padres. Aquí está trabajando personal de bomberos de la Unidad Regional Luna, también bomberos voluntarios de Sauceviejo colaborando porque están intentando retirar del interior del vehículo al camionero que ha quedado atrapado en la cabina. Atención entonces, en la autopista Santa Fe-Rosario un camión cayó al Arroyo de los Padres, cayó por el puente y el camionero sigue atrapado ahí abajo, entre el camión y el Arroyo. Exactamente, en cuanto al tránsito, José, permíteme decir que hay reducción de calzada a la mano que va a Rosario, que es el sentido en el que viajaba este camionero. ¿Esto ocurrió hace un rato nada más? Esto ocurrió, sí, cerca de las 6 de la mañana, donde decíamos el conductor pierde el control del vehículo, ingresa a la zona del cantero central y cae al Arroyo, que por suerte tiene muy poca agua, está casi vacío y ha quedado atrapado en la cabina. ¿Cómo es que no pueden retirarlo? Estamos viendo también todo lo que está describiendo en estos momentos Nacho, gracias a las imágenes de Aire de Santa Fe, vemos a los bomberos trabajar ahí. ¿El camionero está bien, está fuera de peligro, atrapado, pero fuera de peligro? Por lo menos está consciente, está hablando con los operarios que están trabajando aquí, bueno, la gente de bomberos, reitero, bomberos voluntarios de Sauceviejo, bomberos de la unidad tradicional 1, que están trabajando en levantar el techo del camión. ¿Por qué queda atrapado, José, esto por el impacto? Termina contra la margen, el borde del arroyo, toda la parte frontal del camión, la carga, que es cereal, es sorbo, se va hacia adelante, obviamente, por el impacto y hace que no se puedan abrir las puertas, que hayan quedado trabadas. Por este motivo, bueno, están trabajando el personal de los bomberos en retirar a esta persona que, reitero, está consciente, están también ya los servicios de emergencia, en su rato largo, que le han brindado una primera asistencia, que no es mucha, que simplemente es tratar de mantenerlo consciente, de charlar, de ver qué le está pasando. La espera es no que se lo pueda extraer para brindarle una atención mejor y, obviamente, trasladarlo seguramente al hospital Cuyo. Están, entonces, tratando de sacar, quitar el techo de la cabina del camión para poder retirar al camionero. El choque cayó, literalmente, desde el cantero hacia el arroyo de los padres, está así, entre los dos puentes, el puente que va mano a Rosario y el que viene a Santa Fe. Y, claro, las toneladas de sorbo que tenía como carga aplastaron la cabina y impiden que se abran las puertas. Por eso, además, vemos gran parte de la carga en medio del arroyo también, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, 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 se ha desprendido o, por lo menos, se ha volcado la carga que se viene. Están trabajando, están levantados parte del techo, están trabajando con máquinas, con elementos de corte, justamente para seguir retirando parte de la carrocería de este camión y poder extraer de una manera adecuada y segura, digo, a esta persona que está accidentada aquí en la autopista. Reitero, esta es autopista Rosario-Santa Fe, mano a Rosario, hay una reducción de calzada por este siniestro donde un camión, o mejor dicho, el camionero, perdió el control del camión, terminó cayendo al arroyo de los padres. Ahora, lo que estoy viendo es que la cabina del camión, del lado del conductor, está literalmente enterrada, está debajo de la carga de sorgo, que obviamente dejó el acoplado y por la inercia cubrió gran parte de la cabina del camión. Exactamente, sí, sí, sobre todo el sector izquierdo, que es en el que está el camionero, y por el impacto y por haberse doblado un poco la estructura, no se puede abrir tampoco la puerta del otro lado, es decir, del lado derecho. Obviamente, entiendo que el conductor está con el cinturón colocado y demás, hay posibilidad tal vez de moverse para poder salir por sus propios medios. Ahí estamos en estos momentos entonces, estamos con uno de los móviles de la radio, con imágenes, puede seguir en vivo y en directo cómo están trabajando los bomberos, los efectivos del 107, la policía, lo que están tratando de hacer es cortar y quitar el techo de la cabina del camión para retirar al camionero, que sigue consciente luego de este golpazo, caer, imagínate, venís viajando en un camión con toneladas de carga y de repente caés al vacío, caés al arroyo desde el puente. El puente no está roto porque venía ya por el cantero central y terminó debajo, en medio del arroyo. El golpe de frente contra uno de los costados del arroyo y de atrás que tenés la inercia con toneladas de sorgo de carga que avanzan y cubren gran parte de la cabina. Por eso se hace necesario para retirar al camionero, quitar el techo de la unidad del camión, se está trabajando en estos momentos. Nacho, volvimos, no sé si hay algo más para agregar, si no volvemos con vos cuando lo indiquen. Primero, precaución a aquellos que circulan sentido hacia Rosario, está la reducción de calzada, un solo carril habilitado, las indicaciones las está dando el personal de la Policía de Seguridad Vial que trabaja justamente en este sector. Y bueno, esperemos que se lo pueda retirar rápidamente a este camionero, que se lo pueda asistir, como bien decías vos, perdió el control, entró por la zona que está como cantero central de las dos vías, la que va a mano hacia el sur y la que va a mano hacia el norte. Por allí es donde termina cayendo al vacío, justamente aquí en este sector del arroyo. Las fotos que nos envía Nacho, además de las imágenes, son realmente impactantes. En un ratito nada más las vas a ver en airedesantafé.com.ar, metete a la web, la web más leída de la provincia, vas a poder ver las imágenes de cómo quedó el camión literalmente enterrado debajo de la carga de sorgo, en medio del arroyo los padres y cómo los bomberos están trabajando para tratar de sacar al camionero que quedó allí atrapado. Nacho, gracias y volvemos con vos cuando sea necesario. Gracias. Volvemos en algunos minutos. Chau, chau. Exclusivo, Aire de Santa Fe. Si está pasando, lo estás viendo. Aire de Santa Fe. Única radio en el país con imagen de móviles en vivo. Aire de Santa Fe. Las noticias primero, siempre. Siempre.